hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver una revisión de esta navajita que lo está petando en youtube lo está petando porque hay un montón de revisiones ya y claro se ha puesto contacto conmigo la casa samzú para que os la enseñe así que vamos a verla bien pues aquí tenemos esta sanzú vemos cómo viene presentada en esta caja sharp in the pocket go will cositas de la navaja bien vamos a abrir y vamos a sacar este estuchito que la verdad que hoy es un detalle no lo de los estuchitos que más cositas trae pues un desplegable con las navajitas de sanzú con la con la garantía uso y porte muy bien pues aquí está este panfleto nos trae una pegatina de sanzú nos trae una bolsita con con tornillería estupendo un detalle y él un pañuelito de microfibra para limpiar nuestra navajita estupendo muy bien oye la funda pues con una gomita yo lo que quitaría la gomita así se abre mejor bien vamos a dejar ya la la funda por aquí y vemos la nada vamos a guardar la bolsita que no se pierda por aquí y bien aquí vemos vamos a verla en detalle esta shanzú pifo o como se diga que seguro me liaré durante el vídeo diciéndolo y mira 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 qué cosa más bonita muy muy bien terminada muy bien centrada los mecanizados estupendo esto es g10 entre verde y naranja que le da un toque muy chulo a esta versión especial que han hecho y que me han mandado los amigos de sanzú y la verdad que mira que limpia los separadores podría estar aligerado no para quitarle un poquito de peso que pesa 114 gramos esta navaja y no sé no no pesa mucho ligerita el agarre es estupendo con esto aunque tenga esta forma así rara un agarre estupendo la cremallera no es nada agresiva la apertura tiene aquí el agujerito y tiene el flipper para que podamos abrirla se abre de manera estupenda gracias a los rodamientos cerámicos que lleva la apertura por flipper también es muy suave es que es una maravilla lo bien lo bien lo bien que está hecha me ha sorprendido muy mucho no sé si se escuchará por ahí y tengo ahí gente tocando la guitarra que guay nos amenizan en el vídeo vamos a ver el acero el z df 905 acero pulvimetalúrgico vale la hoja lleva un recubrimiento de titanio seguro line es lo como visto ha molado plano hoja drop point con tipo lanza no digamos no más que drop point no bueno porque no es no es simétrico es drop point pero bueno muy bien en la baja muy muy buena un hrc de 58 60 y vamos a ver las medidas no cerradas son unos 11 centímetros abiertas epa nos vamos a los 10 9 y medio y de hoja 8 y medio de filo útil con la curvita nos vamos a los 9 oye pues muy bien me gusta me gusta mucho es una medida muy contenida no es muy grande si veis en mano oye pues el clip de pocket aunque asoma un poquito aquí él esto de aquí no es un poquito el talón la tornillería también va recubierta de un revestimiento de titanio y poquito más que decía y vemos el logo de la marca y ya está y ya está no yo creo que ya lo hemos dicho todo vamos a ver cómo corta esta shantzupi wolf que bien corta que bien corta que bien corta oye muy bien la fila de casa ahí ha salido un vamos a recoger los papelitos y la chuletilla para acordarme de todo creo que lo he dicho todo no el mango en g10 si creo que también lo he dicho venga pues venga la verdad que es muy muy bien aparte está ahora en ofertas tenéis abajo dejaré en la descripción aquí abajo os dejaré un comentario destacado y en la descripción del vídeo el enlace y el código de descuento para esta shantzupi wolf que la podéis sacar conseguir ahora por un precio muy muy económico vale está andado sobre los 70 euros pues creo que cerca la mitad 40 y algo creo que salía vale y oye merece mucho la pena la verdad que me ha gustado mucho el g10 muy bien el mecanizado es que está muy chula me gusta me gusta me ha gustado venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues esta ha sido la revisión de esta shantzupi wolf que la verdad que es una maravilla big wall big wall big wall big wall big wall el nombrecito de pavo real para que lo entendamos la verdad como hemos dicho súper cómoda en la mano un agarre estupendo lo de la cremallera pues eso no eso que hemos dicho que no es nada agresiva y poquito más que decide ella ya lo hemos visto en el vídeo recordar lo que he dicho antes que tenemos un descuento estupendo con abajo en la descripción del vídeo y en comentarios destacados dejaré el enlace para que aprovechéis esta oportunidad de tener esta navajita muy EDC con estos colores tan color hinchis que suelen gustar mucho y el verde con el naranja queda guay queda guay me gusta me gusta ya lo he hecho antes así que nada más compañeros y compañeras espero que os haya gustado la revisión de esta shantzup y nada más nos vemos gracias